¿Qué tal mi gente? Bueno, ya se acerca la fecha de la siguiente vista en la cual Daniel Sancho tiene que, por medio de su abogado tailandés, con el que parece que sí hay ese feeling que no había con el resto, me imagino que simplemente es porque sí va a seguir esa línea de defensa que quería Marco García Monte desde España, con lo cual entiendo que por eso simplemente van a seguir con ese abogado tailandés ya por fin. Cuarto estamos hablando, si no recuerdo mal, si no me corregís en comentarios. Y bueno, vamos a ver cuál es esa línea de defensa que va a defender este abogado tailandés y que, por ende, Daniel Sancho lo sigue teniendo bastante complicado. Siguen empecinados en seguir demostrando que no fue premeditado, pero algunas cuestiones más. Ya sabéis que cuanto más se acerca la fecha del juicio, bueno, la fecha de la siguiente vista en la corte de Tailandia, en la cual luego se va a confirmar una fecha de juicio que sería, dicen que entre febrero y abril aproximadamente del año 2024, con lo cual todavía tenemos aquí bastante, ¿no? De hecho, me lo decía el otro día en la entrevista a Luis Garrido, ¿no? Que aunque es verdad que parece que queda poco, la verdad que se está dilatando muchísimo. Y bueno, vamos a ver exactamente cuál sería esa línea de defensa que marca desde España a Madrid Marcos Garciamonte para que puedan, bueno, aminorar esa condena, porque condenado va a ser. La cuestión es saber si es cadena perpetua, si es pena de muerte, si es años, bueno, complicado lo de años directamente, ¿no? Así plantea la familia de Daniel Sancho su estrategia de defensa en el juicio por la muerte del médico Edwin Arrieta. El joven ya tiene un letrado tailandés, a lo que le obliga la ley, por fin de esto se han dado cuenta, es decir, tienen que tener un abogado tailandés. Él estaba intentando, Marco Garciamonte, de cada vez que llegaba el siguiente juicio, la siguiente vista, ¿no? ¿No? Cancelarlo de algún modo o a última hora el abogado lo ha rechazado, ¿no? A última instancia. Y hombre, ya esto era un cachondeo, ¿no? La defensa de Daniel Sancho es el caso, en el caso por presunto asesinato del cirujano Edwin Arrieta, está ya preparada para que el juicio se produzca y se pueda probar que el joven no lo mató de forma intencionada, que creo que va a ser muy complicado, ¿no? Ni con premeditación, sino de manera accidental durante una discusión. De hecho, incluso en la última comparecencia de Rodolfo Sancho en Tailandia, se le preguntó y dijo, fue fortuito, ¿no? Algo así respondió cuando le preguntaron si sigue defendiendo que fue premeditado. Y dijo, fue como una pelea entre ellos, ¿no? Como que fue fortuito. Es decir, que el padre, de forma pública, pese a que pidió perdón a la familia y tal, a la familia Reta, cosa que todavía no ha hecho Daniel Sancho, que le podría aminorar la carga. Pero bueno, parece ser que siguen con esa estrategia, ¿no? Todo está argumentado en la vista previa del juicio el próximo 12 de diciembre, es decir, dentro de seis días. Para ello, el padre de Daniel, Rodolfo Sancho, cuenta ya con un abogado tailandés que es preceptivo en el reglamento del país cuando se trata de defender a un preso extranjero y que se tiene que ocupar de la defensa. Esto ya nos dijo también, una de sus primeras visitas a nuestro canal, el periodista que vive en Tailandia, mejor dicho, Luis Garrido, que por mucho que se empecinaran, que es que al final tenía que ser tailandés, porque las normas son así, pero no solo tailandés, sino que haya estudiado en Tailandia, es decir, un tailandés que haya estudiado en otro país, incluso tampoco les valía, ¿no? O sea, tenían que tener una serie de requisitos increíbles. El motivo, bueno, pues porque al final los tailandeses y la cultura tailandesa quizás sea más cercana a la hora de llegar a un acuerdo o de llegar, digamos, a una línea muy parecida a la que el país quiere, ¿no? Quizás sea por eso, ¿no? Aquí en España pues no sucede eso. Aquí te puede representar cualquiera, sea tú español, inglés, tailandés o colombiano, da igual. Te puede defender quien quiera independientemente de tu procedencia, ¿no? Bueno, hasta ahora varios han sido los que han pasado por el caso y bien o han sido despedidos o se han dado de baja por discrepancia con la defensa española, que al final es lo que os digo, ¿no? Aquí que realmente tú a un abogado que te dan de oficio, tú no le puedes marcar. No, pues, no, no, perdona, a mí me han dicho que defienda a Daniel Sancho. Yo soy abogado tailandés, contigo, Rodolfo, no tengo por qué hablar porque eres el padre, yo tengo que hablar con Daniel. Tú no me tienes que decir, mediante otro abogado, cuál es la línea que debo de seguir. Por eso le ha costado tanto dar con uno que, bueno, parece ser que ya sea porque el caso es muy mediático o se quiere hacer un poco más famoso, haya aceptado el caso, incluso a sabienda de que lo tiene complicado e incluso a sabienda de que la estrategia no es muy apropiada. Pero bueno, el letrado es tailandés de oficio, pero parece que acepta y comparte la estrategia de Garciamonte, como yo estaba diciendo. No sucedía lo mismo con los anteriores, si bien hay quien dice que el sucesivo cambio de abogados por parte de Sancho ha sido una estrategia para ganar tiempo. Lo cierto es que Garciamonte quiere insistir en la teoría de que el crimen no fue intencionado, sino que se produjo en el transcurso de una acalorada pelea. Arrieta se cayó y se golpeó la cabeza contra una pared, lo que ocasionó la muerte. No se podía demostrar la premeditación a pesar de los cuchillos que tenía a mano Daniel cuando confesó el descuartizamiento porque estos no estaban destinados más que a cuestiones culinarias. Hay que recordar que el joven trabaja de chef y los habría comprado para eso, para cocinar. Bueno, esta es la línea que quiere llevar. Se quiere agarrar a que tenía cuchillos porque era cocinero. Sí, pero bueno, en fin, tú compras los cuchillos el día antes casualmente. Edwin Arrieta fallece al día siguiente casualmente. Tú denuncias su desaparición. Es que lo que dijo el otro día el abogado, mire que fue muy cortito, el abogado de Madrid, de España, de la familia Arrieta, en tan solo, creo que en menos de dos minutos, dijo a la perfección cuál iba a ser más o menos la línea de defensa. Y creo que es que desmonta todo, todo lo que está aquí intentando Marco García Monte defender, ¿no? Las lesiones que terminaron con la vida de Arrieta no son demostrables puesto que el torso del hombre no ha aparecido y estarían allí las principales heridas. Sí que es cierto que lo más importante no está, pero parece ser que, según indica el último policía que habló, el jefe de la policía parece ser, de la comisaría mejor dicho, parece ser que con el resto de partes del cuerpo que se encontraron de Guiñarrieta sería suficiente para que el forense o los forenses incluso vayan de testigos al juicio, ¿no? El único crimen que confesaría Daniel es el del descuartizamiento, porque apenas está penado, ya que se considera que es solo profanación de un cadáver, pero Daniel se ha declarado inocente en los cargos de asesinato premeditado, ocultación del cadáver y robo de documentación. Ojito que si los forense dicen que estaba vivo en el momento del deshuello, que también se estaba hablando de que al final no era el deshuello, pero bueno, eso es algo que al final veremos en el juicio, ¿no? Si al final era por deshuello o por golpe en el cráneo o por el torso, que es lo que falta y los signos vitales no son los que son. Todo esto, gracias, vamos entendiendo un poquito por Borja Moreno, el forense. Y bueno, vamos a ver exactamente si al final esto del descuartizamiento y tal esté más o menos penado. Veremos si al final el hecho de que él pudiera estar vivo, porque claro, se han filtrado que si los forenses dicen que tal, que el cráneo, luego primero se dijo que el deshuello. A ver, como al final son filtraciones y no son la información real y oficial, todavía estoy a la expectativa de ver qué es lo que dice ese examen forense, ¿no? Con lo cual, si dicen que estaba vivo en el momento del descuartizamiento, al final lo mató degollándolo, ¿no? O degollándolo o descuartizándolo o desmembrándolo, ¿me explico? Así que yo todavía estaría un poco a la expectativa, no tanto del día 12 de diciembre, dentro de seis días que no van a decir gran cosa, va a ser para presentar pruebas y demás, sino para el día de la fecha entre, ya os he dicho, febrero y abril, que sería el juicio, ¿no? Bueno, es posible también que cuando el juicio se produzca, su padre no esté presente para evitar más interés del necesario y que Rodolfo concentre la atención de los medios y no es el caso. Rodolfo y la madre de Daniel, Silvia, Bronchalo han estado juntos por primera vez, lo que han sido un bálsamo psicológico para su hijo. Esto ya lo desvelaron en Tardear, si no recuerdo mal. Vamos a ver en Tardear, que sí, que había sido como un bálsamo para él, que estaba súper contento. Y bueno, evidentemente me imagino, ¿no? Que el hecho de ver a tus padres después de tantos años separados, que se junten simplemente para apoyarte a ti el mismo día y tal, pues es para ir algo que les pueda poner contentos. Pero yo sinceramente lo único que digo es lo mismo en todos los vídeos. Justicia para Edwin Arrieta. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!